Ejército TV, todo por la patria. En marzo del mismo año, en el marco de la guerra constitucionalista, desde la oficina telegráfica ubicada en su casa, apoyó el intercambio de comunicaciones entre el jefe de los montañeses y las fuerzas liberales, quien se identificó con la causa de la lucha e ideas libertarias del general Sandino. El 18 de mayo de 1927, contrajo matrimonio eclesiástico con el general Augusto C. Sandino en el Templo de San Rafael del Norte. Desde su oficio de telegrafista, se integró a la lucha contra la intervención militar estadounidense, colaboró en el mantenimiento de las comunicaciones, logística, obtención de información sobre ubicación y despliegue de las fuerzas invasoras y de la Guardia Nacional, las cuales transmitía al jefe supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El 6 de octubre de 1927, en misiva dirigida por el general Sandino a su esposa Blanca manifestó, El amor a mi patria, lo he puesto por sobre todos los amores, y tú debes convencerte de que para ser feliz, para que seamos felices, es menester que el sol de la libertad brille en nuestra patria. Los piratas se irán de nuestro territorio, y ni ellos mismos podrán dar después una explicación de lo que se les obligó a derrotarse. Nuestro triunfo será providencial. El 2 de marzo de 1929, fue capturada y apresada por primera vez, siendo trasladada a Managua y días después fue liberada. Posteriormente, en junio de 1930, fue nuevamente capturada junto a su madre y recluida en la cárcel a 21 de León, considerada uno de los peores sitios para guardar prisión. Tras su liberación, se trasladó al Cerro del Chipote, en Nueva Segovia, para integrarse directamente a la lucha, fungiendo a partir del 12 de marzo de 1931, como secretaria de la Oficina del Cuartel General, y luego como ayudante del Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. En 1932, en cumplimiento de instrucciones del General Sandino, se trasladó desde el Cuartel General El Chipote hacia San Rafael del Norte, para mantener intercambios de comunicaciones entre el General Sandino y el Dr. Sofonía Salvatierra, delegado del Gobierno de Nicaragua y representante del Grupo Patriótico, lo que constituyó un paso fundamental en la firma del Convenio de Paz. Durante el cumplimiento de esta misión, fue encarcelada por la Guardia Nacional en San Rafael del Norte. Tras su liberación, pese a su estado de embarazo y delicada salud, siempre tuvo una participación activa en las comunicaciones, que antecedieron a la firma del Convenio de Paz el 2 de febrero de 1933. Durante la lucha contra la intervención militar estadounidense, Blanquistela Arauz Pineda se destacó con sus ideales libertarios, brindando un significativo aporte para la victoria del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El 2 de junio de 1933, falleció al dar a luz a su hija Blanca Segovia Sandino Arauz, siendo sepultada en el cementerio de San Rafael del Norte en Ginoteca. El 4 de octubre de 2011, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Abelés Castillo, instituyó el Cuerpo de Transmisiones con el nombre de Blanca Estela Arauz Pineda. El 6 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, la declaró heroína nacional. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.